Salam Aleikum, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En este video vamos a contestarle preguntas a los suscriptores en relación al Palo Mundo. Durante las últimas semanas hay unos suscriptores en particular que me han preguntado buenas preguntas que requieren ser aclaradas. Porque en las redes hay una serie de practicantes del Palo Monte, Mayor BX Visa, que lo que está dando es informaciones erróneas, falsas y muchas veces con base de conocimiento. Un suscriptor, esto no tiene que ver con el tema que voy a tocar, pero un suscriptor me ha indicado que hay un Tata en particular que está haciendo ataques personales. Realmente cuando tú ves que una persona te ataca en carácter personal y no ataca las ideas que tú estás presentando en tu canal, eso deja ver mucho de la persona. Además que yo duermo mis siete horas en mi cama tranquilo, a mí no me preocupa lo que esos practicantes del Palo, haters, tirapiedras, puedan estar diciendo de mí en mi carácter personal. Eso lo que demuestra es que no puede refutar, contestar, abundar más allá de lo que yo presento y planteo en mis videos. Y muchas veces este tipo de personajes lo que quieren es crear pautas para ellos subir su canal. Si vamos a ver los números de suscriptores que tienen su canal, son mínimos a los doce mil que tenemos acá. Así que yo, mi interés aquí no es entrar en discusiones con nadie, ni entrar en polémica, ni nada por el estilo, porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Así que este... Como todo, cuando usted habla cosas de personas que no son correctas, pues obviamente eso tiene unas consecuencias cálmicas y espirituales también. Y como me enseñaron a mí en el barrio, la gente cae por su propio peso. A veces tú no tienes que entrar en discusiones con estas personas porque realmente, como dicen en el barrio mío, la noche buena les va a llegar. Y no hay necesidad de discutir con gente que no te respeta como ser humano. Y a veces utilizan estas cosas para tratar de subir un rating o crear controversias en las redes para subir sus números en su canal de YouTube. Y eso no... No hay necesidad de eso. Así que tranquilo con eso, suscriptor. Yo sigo durmiendo muy bien por las noches. Y por un momento pues voy a seguir hablando, hablando y ve. Eso es asunto de la persona. Así que vamos a las preguntas. Un suscriptor me pregunta a mí. Tata, ¿me pueden robar espíritus de mi cuadro espiritual? La contestación es que no. Nadie te puede robar a ti espíritus de tu cuadro espiritual. Porque en el pasado yo he tenido personas que se han acercado a mí, me han dicho. Tata, yo fui a tal centro espiritista para que me hicieran una consulta. Y este espiritista que me consultó, me llevó mis espíritus guía. O me llevó mis espíritus protectores. Cuando usted tiene un espíritu guía, o tiene un espíritu protector, esos seres tienen un compromiso con usted. Y acompañarlo en su vida material. Y esos espíritus guías y protectores, al acompañarlo a usted, están trabajando con su balance cálmico. Porque usted va a ver muchos tatas por ahí que hablan del mundo material y espiritual como si no hubieran leyes cálmicas. Eso lo que te quiere decir es desconocimiento esotérico serio que tienen estos practicantes. Cuando tú dices que, este, que tú puedes hacer mal y no tiene ningún tipo de consecuencia. Tú rápidamente te das cuenta que esta persona no sabe los principios universales de la dualidad. Que tiene que haber un positivo, tiene que haber un negativo. Cuando hay un positivo, tiene que haber unas consecuencias. Tiene que haber un resultado. Igual, el negativo tiene que haber unas consecuencias y unos resultados. Y no solamente eso que está, este, este, el principio de la polaridad. Tiene que haber un, este, este, tiene que haber opuestos. Para que, por ejemplo, para que un niño, un ser humano, llegue a este plano material. Tiene que juntarse, juntarse en un elemento positivo que es el espermatozoide humano. Y el elemento negativo sería el óvulo de la mujer. Ambos se unen y nace un ser humano. La magia. La magia. O, o prácticas como la brujería, hechicería, como lo que usted le llame. Si no está presente el elemento positivo y negativo. Eso no va para ningún lado. Eso tiene que estar presente. Porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y, y es parte de un principio universal cósmico. Por ejemplo, en Zambi es el creador. Pero, el que hace las funciones del creador es malongo. Si, siempre hay un aspecto de polaridad. Por ejemplo, un Tatantissima Longo, pues me indicó esto, y lo he visto en varios videos también. Que cuando se va a hacer la enquimba, el juramento, tiene que estar presente, no solamente el Tata Enquisi Malongo, sino tiene que estar presente la yaya Enquisi. Pero, yo le estaba explicando ese Tata, que ya el ser humano, al igual que el aspecto del hombre y la mujer, está presente esa polaridad. Esa polaridad está presente. Un profesor de biología decía que los seres humanos, específicamente los hombres, tienen cosas de las mujeres, y las mujeres tienen cosas de los hombres. Y se estaba refiriendo a las hormonas, a las testosteronas. Entonces, él está explicando eso. Que la gente que cree que el hombre es un mundo y la dama es un mundo, no es así. Hay una interacción de polaridades. Pero los practicantes del palo, pues que no conocen de esto, pues te van a decir cualquier barbaridad. La realidad, la realidad, volviendo al tema de los espíritus guías y protectores. Cuando usted tiene espíritus guías y tiene espíritus protectores, esos seres están ahí para ayudarle a usted a caminar en su vida diaria, en las dificultades que usted tenga, siempre que usted los llame, los invoque. Deje manifestar la presencia de ellos en su vida. Eso es importantísimo. Pero más que nada, no son seres que cualquier hechicero, bruja, palero distraído, gangulero distraído, este quimbicero confundido, puede remover un espíritu guía. Es un espíritu protector. Porque primero ellos no se van a ir con él. Esos espíritus están ahí por compromiso con quien ellos están acompañando. Y no son espíritus bobolones, espíritus de poca inteligencia. Son espíritus que están trabajando con su proceso de elevación espiritual. Así que eso es que si viene un espiritista, un palero, un santero y que me consultó a mí y me llevó un espíritu guía o un espíritu protestante, son hábil mentiras. Igual que los espíritus del cuadro espiritual. Los espíritus que están en tu cuadro espiritual no están ahí por chiste. Ellos están ahí porque también están trabajando en su proceso de elevación espiritual. Mientras esos espíritus de tu cuadro espiritual te ayuden a ti, ellos mismos sí ayudan a nivel cálmico. Ellos están quemando calmas de sus vidas materiales pasadas. Eso no te lo explica ninguno de estos paleritos que salen por ahí por los medios. ¿Me entiendes? Esos seres están en tu cuadro espiritual principalmente para ayudarte, para sacarte hacia adelante. Pero también por su trabajo ellos empiezan a aumentar su calma positivo. Porque la ley del karma, que muchos de estos practicantes quimbiceros confundidos, brillumberos confundidos y de otras ramas del palo, no entienden ni comprenden que hay otros principios universales que la ley del Thornt, que es uno de los documentos que muchos de ellos desconocen, que habla sobre las leyes universales que rigen a este mundo. Hay el principio, hable del principio positivo y negativo, pero no hemos hablado del principio causa y efecto. Pero como estos bobos criados no se han dado de cuenta que la ciencia está montado bajo ese principio. Mirad que interesante. El método científico se trabaja con causa y efecto. Los que hemos podido tener la oportunidad de estudiar filosofía de la ciencia, o cursos afines a esta temática que estoy tocando, deja ver bien claro que las relaciones en este mundo material hay causa y efecto. Causa es algo que produce un evento, que produce un evento y causa es el resultado de ese evento. Para que usted vea. Por eso, cuando usted hace un trabajo espiritual y usted hace un trabajo de artes oscuras hacia una persona, esa es la causa. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene una causa cuando usted hace un trabajo de magia negra. El efecto es lo que le pasa a la persona que usted le hizo ese trabajo. Y aquí viene otra pregunta que me hizo un suscriptor. Tata, si yo mando a un brujo negro a hacerle un trabajo a otra persona, ¿quién coge el calma? ¿Lo coge el brujo negro o lo cojo yo? Primero lo coge usted y el brujo negro también va a coger su parte también. Porque cuando un brujo negro hace un trabajo en contra de otra persona, a petición de otra, es como, lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Es como que usted está bañándose en un lodo azar y hay otra persona en la orilla y usted la jala para que se bañe en el lodo azar también. Eso es así. Tú viniste conmigo para bañarme en la laguna y te metiste en la laguna con la persona que invitaste. Bueno, para ponértelo más claro y específico, en lo criminal, cuando van aquí en Puerto Rico, una persona le paga a otra para que realice un delito. Específicamente en asesinato. ¿Qué pasa ahí? Cuando la policía investiga, hay una persona que comete el asesinato, pero hay un autor y hay un coautor. Y el coautor es el que le dio instrucciones, el que le pagó al autor para que hiciera ese asesinato. Y a veces las penas capitales aquí en Puerto Rico son más fuertes con quien ordenó, pagó, y realizar un asesinato que es el mismo que mató para que usted vea. Así que si usted hace un trabajo de magia negra y usted cree que el que va a coger todito el calma es el brujo negro, usted está equivocado o equivocado. El que va a coger el que va a coger el calma no solamente el brujo negro, sino usted también. Así que eso téngalo bien claro a la hora de cuando usted se dedique a hacer artes oscuras. Otra pregunta que me hizo un suscriptor. Tata, yo estuve por las redes, vi un tata que está preparando a sus ahijados para hacer brujería, para hacer maldad en el palo. El palo monte, cuando tú tienes conocimiento de las fuerzas del cosmos, de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas espirituales que tú trabajas. Tú sabes que como Tata en Quisima Longo, tú tienes que trabajar para el bien. Cuando tú tienes conciencia de esas fuerzas espirituales en las cuales tú estás trabajando. Entonces, la realidad de estos tatas, que no le explican a sus ahijados o a sus ahijadas, que cuando tú te pones a hacer brujería, hay unas consecuencias kármicas. Cuando hablamos de brujería, estoy hablando de magia negra, de artes oscuras. Cuando un tata incita, prepara a sus ahijados para hacer maldad, tú te das de cuenta que este tata iniciado, palero, como ustedes quieran llamar, desconoce la estructura espiritual que existe en el palo monte. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Cuando tú no tienes conocimiento que tú puedes utilizar las fuerzas del cosmos y de la naturaleza para beneficio de personas que tengan distintas situaciones espirituales. Y específicamente invocas espíritus que tienen elevación espiritual para que ayuden a esas personas. Esas personas van a recibir beneficios mayores que si usted se pone a utilizar las fuerzas del palo monte para hacer maldad. Y lo he dicho aquí. El 98% de los practicantes del palo trabajan con el bajo astral. Y hay un tata venezolano que le tiran muchísimo, pero él dijo una cosa bien sabia en uno de sus videos. Como los practicantes del palo están realizando sus prácticas en degradación espiritual. Para decir más, están más acumulando calmas negativos que positivos. Por eso usted no se puede meter a cualquier monanzo. Usted no se puede meter a casas de palo. Ni tampoco meterse a cualquier centro espiritista porque usted no sabe si ellos están trabajando en la luz o la oscuridad. Pero la mayoría de los practicantes del palo monte mayón bequín visa, la mayoría, trabajan con el bajo astral y el bajo umbral. Trabajan con espíritas del bajo umbral, lukankasi, prendas judías y todas estas cosas. Pero ahí hay una diferencia. No es lo mismo una yaya en Kisi que te trabaje con espíritus de luz que una yaya en Kisi que te trabaje con espíritus de oscuridad. Mira, yo he tenido oportunidad de analizar fotografías de monanzo. A mí me enviaron una fotografía de un monanzo. Entonces las imágenes. Había estas fotos que me enviaron. Este Tata tiene imágenes en su monanzo. Y este suscriptor me envió un par de fotos de esas. Y se veía claramente que donde estaban esas imágenes y las fotos como las obtuvimos. Se vio que esas figuras tenían entidades maléficas. O entidades inclinadas hacia la maldad. O sea que vivían espíritu del bajo astral. Una casa confeccionada para trabajar con el bajo astral. Entonces eso de que yo puedo trabajar para el bien y puedo trabajar para el mal. Eso no, eso no es así. Porque los espíritus del alto astral no te van a tolerar pastos con espíritus del bajo astral. Y usted sabe que en la vida real. Cuando usted aquí en Puerto Rico. Si usted está con la ganga A. No puede estar a la misma vez festando con la ganga B. Porque inmediatamente que la ganga A sepa que usted está metido con la ganga B. Que son enemigos. Usted se va a buscar un pinche. Eso pasa hasta en la vida real. Y Jesucristo, el Maestro Jesús. Lo decía claro. Tú no puedes servir a dos señores. Cómo tú vienes con la cara fresca. A decir que tú trabajas para el bien. Cuando tú ves los videos de ese monanzo, fotos. Los que están más inclinados hacia el bajo astral. Hacia la maldad. Hacer maldad. Hacer maldad. Y déjeme decirle algo. Es más fácil hacerle maldad a las personas. Que hacer bien. Y por eso es que los chavos están corriendo. En brujería, hechicería, sortilegio. Porque hacer maldad es lucrativo. Pero usted escucha muy poco de estos practicantes. No, que si yo trabajo magia blanca. Busque por ahí cuántos dicen que trabaja magia blanca. O yo no, yo trabajo para el bien. O si te dicen trabajo para el bien, también trabajo para el mal. Y que pueden pactar con las entidades. Que las entidades no les van a exigir nada. Desconocimiento total del mundo espiritual. Ni en la tradición cristiana. Usted va a ver los ángeles caídos. Y jangueando con los espíritus elevados. Con los ángeles elevados. Usted va a ver eso. Usted se está engañando a usted mismo. Es como decir. Vuelvo y los repito. Que un ángel elevado. Estuviera compartiendo con espíritus. Con ángeles caídos. Eso no es así. Primero. Su nivel vibracional no les permite hacer eso. Porque un ángel que está elevado. Su energía es superior a un ángel caído. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los principios de Turner. Ya yo le mencioné. El principio de causa y efecto. Le hablé del principio de la polaridad. Increíble. Importante. Malanderno. Que usted la tenga presente. Pero hay un elemento bien, fundamental. que muchos paleros desconocen es que hay un principio de vibración en el mundo espiritual tú no te puedes desplazar a otro plano si usted no está vibrando a ese plano donde usted se quiere mover por lo tanto un espíritu del bajo astral no puede moverse al alto astral porque el nivel vibratorio no se lo permite por lo tanto todos los seres humanos seres espirituales vibran y es un efecto de su energía de acuerdo al grado o al nivel de vibración ellos se pueden mover o desplazar a los planos espirituales no hay de otra forma por lo tanto usted no y vamos a hablar el palero el santero el espiritista tiene una vibración particular si usted vibra bajo para los efectos energéticos usted es un ser desharmonizado voy a empezar por ahí si usted está vibrando bajo eso es igual a desharmonización espiritual por lo tanto usted si está vibrando de esa forma no puede conectar con espíritus de alta elevación espiritual por eso es que hay una serie de de personajes por ahí que dicen que se pueden comunicar con el maestro Saint Germain con maestros elevados ascendidos y veinte cosas la realidad es que si usted no vibra este no tiene una alta vibración energética usted no se puede comunicar con maestros ascendidos elevados o con espíritus del alto astral eso eso son leyes que están ahí establecidas que muchos de estos paleros baratex no saben entonces que pasa si el espíritu esto estamos hablando de cosas profundas tú le preguntas algún trata de eso ah yo hasta he leído el principio de Tron los principios universales cósmicos que rigen el mundo espiritual y el mundo material no saben un pepino angolo de esto son leyes que desde que se creó esta humanidad han existido y siguen persistiendo y toda la magia toda la magia está consignada en esos principios y si usted descuida alguno de esos principios por eso es que los trabajos no saben que pasa un espíritu del bajo astral usted no le puede decir a un espíritu del bajo astral que haga bien porque eso no es su naturaleza esa no es su inclinación que te va a decir ese espíritu del bajo astral no lo mío no es hacer bien lo mío es reventar al enemigo o reventar a la persona que me pongas por ahí eso es lo que te va a decir un espíritu del bajo astral entonces una enganga donde hay un espíritu en doki un espíritu del bajo umbral usted cree que él va a hacer bien esas prendas se preparan para para hacerle mal a las personas para reventarla y trabajan con baja vibración energética entonces lo que le digo le digo a ustedes es ese tata en Kisi si su nivel vibratorio energético es alto puede lidiar comunicarse con espíritus del alto astral pero si ese tata en Kisi malongo o esa ya ya en Kisi también está vibrando energéticamente bajo lamentablemente no puede conectarse con espíritus del alto astral pero si con espíritus del bajo astral esa es la realidad entonces cuando tú te has enseñado un palo que solamente lo que vas a trabajar es con con lo peor del bajo astral y hasta con espíritus del bajo umbral hay cabida para el bien ahí ninguno ninguno de estos practicantes te puede decir que pueda coger un espíritu endoki para hacer bien eso eso va en contra de su inclinación esos espíritus están inclinados a la maldad pero si tú utilizas un endoki para hacer un trabajo de maldad te va a trabajar de maravilla porque eso es su naturaleza eso es su inclinación hay que explicarle estas cosas para que usted lo entienda usted quiere practicar un palo de bajo astral cuáles son que es vamos a creer que usted monta usted entra a la práctica del palo mayor beckin visa bajo un principio de de prendendo o sea que usted monta una prenda en doki que usted cree que va a sentir en su casa usted va a creer que va a haber un ambiente armonizado en su casa que usted va a sentir paz amor se van a llevar bien sus hijos se va a llevar bien con su esposo no no todo va ir de maravilla usted cree que va a pasar eso no cuando usted tiene en su prenda un espíritu en doki un espíritu del bajo astral un espíritu que está constantemente maquinando para hacer maldad usted va a sentir el ambiente tenso de su casa no le debe extrañar para nada que surjan discusiones de la nada entre los miembros de la familia que viven cerca de esa prenda que pasen eventos violentos que hasta se entren a golpe el esposo la esposa los hijos que hayan muchos elementos de agresividad en la casa porque usted metió una prenda en doki una prenda que está inclinada a la maldad esos son los frutos de tu estar trabajando con la maldad usted cree que montar una prenda en doki no hay ninguna consecuencia si usted tiene un espíritu del bajo astral ahí usted va a sentir un ambiente tenso un ambiente de desarmonía total y si usted no le cumple ese espíritu en doki porque yo cojo este es mi perro de prenda así creyendo esos cuentos chinos usted está embuchando un espíritu que se puede convertir en un demonio porque no crea que usted puede coger de bobo de estúpido de insípido a los espíritus y usted puede levantar un espíritu que está desorganizado inconsciente de una realidad espiritual la de él pero en el momento que ese espíritu coja conciencia de que usted lo está utilizando y usted se está beneficiando de la maldad que le está haciendo él le va a cobrar para atrás solamente esto esto palero distraídos pueden decirte eso en el peor de los casos que hay este hay fumigado te vamos vamos a dar una prenda a lo can casi cuando usted vea las plantas de su casa secándose cuando usted vea que sus mascotas se mueren que no se acercan los pajaritos en su casa que lo que usted ve en su casa es una lluvia de cucarachas de insectos caminando en su casa y que usted ha buscado cuanto fumigador hay y no se van es básicamente usted lo que metió una entidad maléfica ahí esos son los efectos y los que hemos investigado cuestiones paranormales cuando hemos visto casas que típicamente se utiliza la palabra de casas endemoniadas una de esas características es que hay una infestación de insectos incontrolables que los mismos personas que trabajan para liquidar estas plagas no dan con de donde surge ni como las pueden aplacar y utilizan los mejores químicos para poder aplacarlas y nada sigue aumentando la población pero cuál es la causa de que caiga una manada de insectos a su casa de cucarachas que se mueven y se desplazan este pero ya es una infestación cuando hablamos de infestación estamos hablando de miles o sea que eso es un ejército lo que está corriendo en su casa y a consecuencia de que metió una prenda lucan casi una prenda judía como usted le quiera llamar entonces se me murió mi perrito tenía un guacamayo unos pajaritos y se murieron fuiste al otro día a darle comida estaban muertos la vegetación en tu casa no está creciendo no están saliendo flores en tu casa están pasando eventos violentos frente a tu casa los perros frente a tu casa se pelean a nivel de cortarse y destruirse porque tú crees que los animales son sensitivos a todas estas cosas cuando tú ves un perro haciendo eso lo que está diciendo es que hay una presencia espiritual maléfica en tu casa que empiezas a tener problemas con tu pared empieza que todo hay una diferencia cuando usted tiene una entidad endoki a una entidad maléfica cuando usted tiene una entidad endoki también va a haber un ambiente de desarmonía pero cuando usted está con una prenda judía o maléfica es un ambiente de desarmonía total entonces ¿qué pasa? su padrino nunca le dijo usted que usted metió la palabra yo le llamo maléfico pero un demonio en su casa vamos a hablar en palabras claras porque usted tiene una idea aclarada que es un demonio eso no fue lo que usted metió en su casa en una prenda y ya yo he tenido la experiencia de hija que le han dado espíritus en doki y desmadrado su vida personal inmediatamente metió esa prenda en la casa perdió su matrimonio perdió su trabajo tuvo que irse de su casa todo es pérdida esas son las consecuencias de tener ese tipo de prenda pero usted siga creyendo una escuela de brujos a enseñarle a mis aijadas a hacer maldad pues usted tiene que ser responsable si usted le va a enseñar a hacer maldad a sus aijadas y a sus aijados usted tiene que decirle cuáles son las consecuencias de hacer maldad no hagas como el famoso tata confundido perdido que dice que yo puedo hacer mal y no hay consecuencias eso es un ignorante de cuatro suelas pero la realidad es que si usted le va a enseñar a hacer maldad a sus allegados tiene que decirle las consecuencias de hacer maldad y que usted tira tira brujería a otras personas pero recuerde que la gente no tiene una mano al frente y otra atrás tienen protecciones espirituales y si ellos saben revertir esa energía que usted envió para que regrese de nuevo de quien fue el que la envió usted tiene que tener los pantalones bien amarrados amarrarse el cinturón bien fuerte a lo que venga porque aquí en el principio mágico se habla del principio del boomerang usted lanza pero regresa para atrás y puede regresar tres veces más fuerte de lo que usted envió esas cosas no se las dice el padrino a sus ayudados quieren que sean a los tatas que sean tatan kisi a la yaya yaya en kisi o sea tú eres yaya en kisi para hacer maldad o tú puedes ser yaya en kisi para ayudar a las personas pero si tú quieres ayudar a las personas tienes que trabajar con espíritus en dud tienes que trabajar esta religión en la luz no puedes trabajar en la oscuridad uno de los de los terrores que la gente tiene que no conoce mucho lo del palomonte mayombe quimbisa es que esta religión esta religión desde los principios en africano pero en los principios acá en cuba pues este el énfasis era de que se trabajaba para la maldad y cuando a veces tú trabajas con personas todavía ellos tienen dudas si tú puedes trabajar para el bien porque este tata trabaja para el bien y yo trabajo con los espíritus para el bien yo no trabajo para amar yo protejo a mis ahijados de de magia negra de artes oscuras y tengo una serie de instrumentos para poder hacerlo dentro de la religión pero yo no me dedico a hacer maldad cuando usted se dedica a hacer maldad usted tiene que estar consciente que su salud se va y si se va su salud se va su vida también porque hay que decir las cosas como son a mi no importa si usted quiere trabajar magia negra arte oscura bien me importa un pito eso pero lo que me interesa es que usted tenga claro las consecuencias de lo que usted está practicando así así que yo dejo esto bien claro hay palos de luz y hay palos de oscuridad en las últimas cuatro décadas lo que usted ha estado practicando es palos de bajo astral y este servidor es el único en los canales youtube que ha hablado de que se puede trabajar un palo que no tiene que ver con nada nada con el bajo astral pero eso es otro tema quiero tocar otro tema interesante si porque esas preguntas que hacen los suscriptores espectacular hay una en particular tata conozco de un tatenquisi malongo de venezuela que él dejó su prenda en su país sabemos la situación de venezuela no voy a entrar en aspectos políticos pero sin el aspecto de este hermano de venezuela saludo a los hermanos de venezuela que practican esta religión pues este hermano de la tierra de bolívar dejó su prenda y se fue para otro país se fue para colombia y este suscriptor hay limitaciones de que este tata en quisi malongo de venezuela pueda ejercer su religión la contestación es él puede hacer ciertos rituales para trabajar con sus espíritus ancestrales o los espíritus que caminan con ese tata pero si usted no tiene su prenda la representación de una prenda de una enganga y esto muy poca gente te lo dice cuando usted no tiene su enganga usted puede llevarse el vitito inmenso el espejo mágico que va encima de la enganga y eso establece una conexión un vínculo con la prenda pero tata si ese ahijado no se llevó el vitito inmenso si este tata en quisimalongo porque esto tampoco su padrino se lo dijo cuando tú no tienes enganga el fundamento mayor que usted puede recurrir es la ceiba y si no está la ceiba está laurel y si no está laurel está la palma real hay unos árboles eso depende cada rama tiene su libro pero la prenda natural la prenda que siempre va a estar ahí que es donde usted puede comunicarse con el mundo espiritual se llama la ceiba pata yo no sabía eso que si es la ceiba pero lamentablemente como un tatanquísimo al hongo de cuba pues ni tiene el bit it inmenso ni tampoco tiene la ceiba porque él vive en un país europeo eso se complica la cosa tata pero puede construir un receptáculo puede construir una prenda si pero recuerde construir una prenda en un país europeo no es fácil si es en territorio español puede haber cierta facilidad porque hay botánicas en españa que tienen los materiales para poder montar un fundamento porque en españa hay practicantes del palomonte y mayón bacon dice pero no es fácil montar una prenda usted viviendo en un país europeo pero si usted vive en colombia usted vive en brasil usted vive en cualquier país centroamericano menos en el país donde usted nació y en esos países está la ceiba usted está y usted conoce el tratado para trabajar en la ceiba porque eso es un tratado eso no es porque yo fui allí ya vi una ceiba y ahí voy a no no es un tratado eso puede ayudarlo usted a trabajar con sus fuerzas espirituales definitivo siempre que tenga el tratado pero si usted no tiene su enganga no tiene sus fundamentos al lado suyo usted no debe meterse en guerras espirituales porque me hablaron de un tata inquisimalongo que está fuera de su país y se está metiendo a pelear con otros tatas que si tienen en presencia sus fundamentos eso es un grave error si usted no tiene sus fundamentos ahí y usted no tiene un vínculo que lo conecte con sus prendas porque he conocido de tratan inquisimalongo que están fuera de venezuela que están fuera de venezuela pero sus ahijados él le ha dado permiso a sus ahijados que alimenten sus prendas eso yo me he enterado también siempre hay se busca alternativas los sus que se quedaron en venezuela están atendiendo su prenda pues tiene una ventaja que no tienen otros que están en esa misma situación entonces que pasa si usted vive en países de centro américa sur américa y usted es de venezuela y no puede atender su prenda pero usted vive en un país donde hay ceiba pues usted está hecho y que usted tenga el tratado para hacer o es básicamente utilizar la ceiba como un fundamento pero usted tiene que tener un tratado para hacer eso aquí yo tengo un aijado que ya lo he ayudado muchísimo a trabajar hacer trabajos en la ceiba porque la ceiba es un árbol de fundamento fuerte para trabajar es como un aijado mío que me dijo la ceiba es como una entera satelital porque hay hay mucha actividad de espíritus en esos árboles específicamente la ceiba y si no hay ceiba el laurel es lo que me ha enseñado a mí ahí pueden haber otros hay árboles también que pueden ser utilizados como árbol fundamento pero el principal es la ceiba cuando usted no tiene tiene su prenda lejos de usted pero si usted no la tiene su prenda cerca no debe meterse en en bochinche con tata o problema o sea usted está vulnerable vulnerabilidad usted no no puede meterse en guerra cuando usted no tiene su prenda en presencial y eso es otra otra pregunta que me hizo un suscriptor tata este cuando un tata se mete en una guerra espiritual que puede pasar ahí que puede pasar ahí campo finda plaza vidrio cementerio porque usted cree que los tata inquisimalongo no se meten en guerra porque ellos están conscientes que si usted se mete en una guerra con un tata usted es tata y se mete con otro tata este esto no es cuestión de que como una peleita de boxeo de pelear dos cerrados aquí es que el que se el que se opone hay una palabra que estoy buscando ahora sobreponerse sobre el otro y sobreponerse sobre el otro implica puede haber una transición hacia el mundo espiritual o sea que puede terminar en campo finda plaza lirio entonces por eso es que usted ve que los tatas en quissima longos no se van a meter en guerra porque eso tiene consecuencias tampoco o como otra pregunta que me hizo una suscriptora tú no puedes estar metiendo a todo el mundo cuando tú tienes una enganga tú no puedes estar metiendo a todo el mundo en la prenda me cayó mal fulano lo meto de cabeza la prenda este perencejo me cayó mal lo meto la prenda eso no tienes que hacer buen uso de la energía que tiene en tu prenda y darle prioridad a los asuntos que tú quieres trabajar en tu prenda o sea mi prenda siempre han estado activa yo siempre he trabajado con prioridad yo no voy a gastar energía en mi prenda con asuntos superficiales por eso es que he estado aquí entonces es importante eso no porque fulano no te a fulano te cayó mal por esa razón tú lo vas a coger y lo vas a meter a la prenda no olvídate de eso pero si es una persona que está atentando contra ti contra tu familia contra tus hijos que ya está haciendo acciones concertadas para hacerte daño es un candidato ideal para la prenda o sea tiene que haber razones por lo cual tú metes una persona de cabeza así que esa pregunta se la aclaró al suscriptor otra pregunta que me hace un suscriptor importantísimo cuántas prendas debe tener un tatu inquisimo cada rama tiene su libreta su libro cómo trabajan las cosas en la religión aquí te voy a decir la siguiente un tatengisimalongo a nivel de tatenganga tiene tiene que tener estos elementos tiene que tener la enganga de sarabanda sarabanda es el primer fundamento que se construye en la religión eso es mi información es lo que en mi casa me enseñaron sarabanda es la primera prenda que se construye en esta práctica espiritual luceromundo antes ya mencioné luceromundo pero tengo que mencionar el vititi inmenso que va encima de la enganga el espejo mágico del tatah tercero gurufinda cuatro vientos ok cuatro elementos iniciales en ganga gurufinda luceromundo vititi inmenso cuáles son los otros fundamentos que usted tiene que tener mamachola madre agua tiembla tierra cobayende brazo fuerte centey endoki en sasi siete rayos estos fundamentos que yo te he mencionado hay muchos tatah lo único hay tatah que lo único que tienen es luceromundo lenganga de sarabanda o de siete rayos y ya o el vitit o el gurufinda y el los cuatro que mencioné al principio que era la enganga de sarabanda o puede ser de sasi siete rayos de su descuento a la casa el vitit inmenso gurufinda y luceromundo ya eso es típicamente con los tatah que he hablado lo único que ellos tienen cuando es un tata que está trabajando a alta envergadura que está trabajando espiritualmente se construye porque se construye una machola porque se construye un tierra un tiembla tierra porque se construye un sasi siete rayos porque esos fundamentos representan por ejemplo el elemento aire representa el sasi siete rayos el elemento agua lo representa mamachola que representa el río madre agua que representa el elemento agua pero del mar centella que representa el elemento aire otro que representa el elemento aire es cobayende el elemento tierra lo representa brazos fuerte porque se tiene esos fundamentos porque se construye esos fundamentos por ejemplo si yo quiero trabajar con un asunto de salud hay una persona que tiene una condición de salud seria a que fundamento yo voy a ir a trabajar voy a a trabajar con él en cobayende que cobayende cobayende sin sincretizado en la religión católica es san lazaro acá le llaman tatapanzúa le llaman distintos nombres pero el más que conocido es cobayende cobayende trabaja enferma como retira enfermedad así le llaman algunos paleros pero cobayende es es la prenda para trabajar con problemas de salud por excelencia y en la santería le piden pero le piden por el dinero pero también le piden por la salud como oricha tiene otra forma de trabajar dentro de la práctica de la religión yoruba la cuestión es que por ejemplo en asuntos amorosos un problema de pareja yo puedo trabajar eso en un sarabanda pero el ideal para trabajar ese tipo de situación es mamachol lenguaje cuando yo tengo problemas vamos a creer tengo una situación con un cliente que tiene problemas familiares yo puedo trabajar eso con madre agua y tiembla tierra se puede trabajar muchas cosas lo que les quiero decir es que esos fundamentos si el data está bien activo trabajando con muchas personas no todos sus trabajos los va a poner encima de sarabanda va a buscar trabajar cosas en los fundamentos que tiene este servidor pues tiene todos esos fundamentos que he mencionado yo los tengo o sea yo tengo la flexibilidad que si yo no quiero trabajar algo en sarabanda y siempre hay que preguntarle el fundamento al muerto que vive en esa prenda sea sarabanda tiembla tierra mamachola madre agua hay que preguntarle siempre y ellos tienen su chamalongo los chamalongo no es usted no va utilizar los chamalongo que usen la enganca de sarabanda cada prenda de esa tiene sus chamalongos para que usted lo sepa que el muestro que vive en la prenda de cobayente ya los reconocidos entiende y entonces usted le pregunta ¿quiere trabajar un problema de salud en la prenda de cobayente hay que preguntarle a esa prenda si está dispuesto a trabajar el asunto yo he salvado la prenda de cobayente ha salvado muchas vidas pero hay que preguntarle a la prenda si lo va a trabajar cuando la prenda usted dice que no lo va a trabajar muchas veces puede ser porque la persona ya ya hay muy poco que se pueda hacer porque la gente que se tiene que ir se tiene que ir si la alta espiritualidad las fuerzas superiores del mundo espiritual dice que esa persona tiene que desencarnar lamentablemente tiene que desencarnar y así que no se dejen coger de soca de bobo de ciertos tatas en quisi malongo que dicen que va sacar muchas veces una persona de una enfermedad terminal en algunos casos se puede dar eso va a depender de la sentencia kármica que tenga la persona así que este en cuanto a la desencarnación o la transición de una persona al otro mundo eso son decisiones que se toman en el alto astral usted puede pedir un muerto evitar que una persona desencarne pero el muerto puede tener la mejor voluntad del mundo pero hay decisiones espirituales que están fuera de su control pero como la mayoría de los practicantes del palo lo que trabajan es con el bajo astral no con el alto astral y no reconocen de que hay unas fuerzas superiores a las que ellos están trabajando pues por eso es que dicen barbaridades sobre esto si ya en el libro allá arriba del alto astral usted tiene que irse con pateque tiene que ir para allá para el campo fina esa es la realidad así que esto si usted está tenquísima al hongo no cree falsas expectativas en las personas con respecto a la salud de un ser querido porque si ese ser querido ya su libro está escrito allá en el alto astral ya no hay break tiene que desencarnar tiene que traer un estado de transición a una nueva vida olvídese de los peces colores pues trabajar con la prenda que sea no vas a resolver nada eso es ley de vida y leyes establecidas a nivel espiritual y hasta que ustedes se sienten y aprendan de que hay autoridad espiritual en el alto astral van a seguir diciendo disparate en los videos que graban hay cosas que los muertos no pueden resolver los muertos tienen conocimiento es verdad pero no crean que los el muerto que tiene más vamos a decir así el espíritu que tiene más conocimiento es el espíritu que está en el alto astral los endoki tienen un conocimiento pero muy limitado mientras más conocimiento tenga un espíritu mayor elevación espiritual tiene aprenda eso entonces pues nada este usted decidirá que usted quiere practicar usted quiere practicar un palomonte de bajo astral usted quiere practicar un palomonte trabajando con entidades de endundo esa es la diferencia no hay otras o endundo o endoki eso que usted puede lidiar con endundo y endoki eso es mentira eso te lo contesto una persona que no sabe las reglas establecidas en el mundo espiritual pasa como en el plano material que lo mencioné ahorita si usted está con la ganga A no puede estar con la ganga B porque la ganga A es enemiga de la ganga B y si usted está la ganga pues quédese en la ganga y no vaya a buscar el pleito de la ganga B así mismo en el mundo espiritual como es arriba es abajo señores salam alecum alecum salam salam